Hola Santi, ¿qué tal? Encantado. Esto es... Poco se ve en Madrid como esto. Claro, porque está totalmente primitivo, no tiene ninguna reforma de recursos. ¿Este castillo es tuyo? Es de mi familia. ¿De la familia? Sí. ¡Guau! ¿De qué siglo? Siglo 11-12. ¿11-12? O sea, ya por el 1150. Y además, curiosamente, situado encima de la Agencia Espacial Europea. Tenemos a un lado las satélites... Siglo XII. Frente a siglo XXI. ¿Este castillo cómo ha llegado hasta tu familia hasta hoy? Lo primero fue Fortaleza de la Corona. Pedro el Cruel lo cede a la familia de su mujer. Cuando el rey que Pedro el Cruel muere se refugia aquí, su mujer y sus dos hijos, con 20 lanzas salen hacia Portugal o Galicia para poner tierra por medio. Eso es lo que sé de esa época. Eso es lo histórico que está... Y antes que eso... Existen las partidas de caza del rey Alfonso XI, sale el Castillo de Aulencia, y una villa, teórica villa, Villafranca. Villafranca, que por eso toma el nombre de la urbanización... No, por eso toma toda la finca el nombre de Villafranca del Castillo. Porque la urbanización de Villafranca del Castillo... Es porque toda esta zona se llama Villafranca del Castillo. ¿Y tú participas...? Yo participo en toda la construcción. Sí, yo soy el promotor. ¿Tú eres el promotor? Sí, yo soy el promotor. Encantado. Encantado. Bueno... Pocas veces conozco a la urbanización así. No, lo hice porque hubo que hacerla. Qué bien bonita ha quedado. Sí, porque lo hicimos con mucho cariño. Hay historia que en la desamortización de Melisabal vinieron ocho monjes a vivir al castillo hasta el 1860, una cosa así. Después no se ha hecho nada y luego ya se quedó destrozado como consecuencia de la batalla de Brunete. La batalla de Brunete que... Quitan todos los dobles defensas, los techos, lo volan porque aquí colocaban baterías unos y otros. Porque el castillo y demás tenía una defensa aquí que es un foso. Un foso muy importante a la zona norte porque era la única que tenía una posición superior que la gente podía. Entonces tenía toda la defensa principalmente. Era por el norte y saliente. ¿Y si le daño a 1.100 esto sería la construcción? 1.100, 1.100. Es mudéjar. ¿Mudéjar? Mudéjar. Nada más con ladrillo y además con ladrillo hecha de la zona y piedra de la zona. Vamos a asomarnos un poco. Vamos.